El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira Les presenta Saludos Moteros, dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Soy el defensor de la familia del transporte Aquí defendemos cuando haya policías que abusen de su autoridad Agentes de tránsito que abusen de autoridad U otro tipo de autoridad que no sea responsable con sus acciones a la comunidad y por negligencia O por abuso perjudiquen a la comunidad Aquí lo defendemos ¿Qué les vamos a mostrar hoy? Los accidentes en moto que han ocurrido muchísimos hoy En Bucaramanga Esta mañana muy temprano Entre otros accidentes Porque hubo esta mañana como unos 15 accidentes Entre otros un accidente grave en la paralela a la autopista bajando hacia el Ardila Lule Los semáforos estaban intermitentes, responsabilidad de tránsito de Florida Blanca Una muchacha, carro loco tal vez, o iba maquillándose, o iba mirando de los cucos, alguna cosa De todas maneras la vieja se subió al andén, se le volteó el carro, no le respetó la relación a la vía que tenía un motociclista Que iba a prestar servicios como guardia de seguridad en la clínica Ardila Lule Un taxista también que omitió un pare y se estrelló contra un camión en la 15 con 16 Un taxista que yo nunca tendría de conductor Una moto que chocó por detrás contra un taxi Y también otro accidente que hubo frente a la brigada hoy donde Bueno, hubo muchos accidentes y al parecer un accidente con muertos Una muchacha en la autopista Piedecuesta se mató Un taxista que omitió el pare en San Vicente de Chucurí también comenzó la marcación de las motos Por parte de la policía del departamento de Santander de San En un convenio con la gobernación para evitar que se sigan comercializando motos robadas En los pueblos o que se roben las motos también Las fracturas en las piernas que sufrió un motociclista por un conductor Que omitió el pare y además iba a altísima velocidad según manifiestan los testigos Una tractomula que mató un motociclista ante ayer en el Boulevard Santander con carrera 21 O sea, hay una glorieta del parque de San Francisco Se comió el pare El capturado por empeñar ciclas robadas Por parte de los ñeritos de los viciosos para cambiárselas por vicio Es un rata que yo quiero que si usted Identifica alguna de estas bicicletas, sabe quién es Que le diga al dueño o el dueño vaya a la policía y reclame Y diga que sí, que este tipo Porque le meten muchos delitos, un desgraciado de estos Que patrocinaba el robo de bicicletas Así como hay algunos mecánicos, las ratas Que patrocinan el robo de motos al pedir piezas usadas O al usar piezas usadas También en Zapatoca se registró un temblor Bueno, en todo Santander y todo Colombia sentimos el temblor De 4.5 fue fuerte A las 11.45 de la noche de anoche En el barrio La Cumbre fue capturado un rata con varios celulares Compraba celulares robados para vender Lucho Arango, el líder de los pescadores artesanales de Barranca Bermeja Que fue asesinado por defender la pesca artesanal con trasmayo Y que no abusaran los pescadores ni la otra gente Usando trasmayo o redes prohibidas O pescando en épocas diferentes a las subiendas O cogiendo pececitos pequeños No dejarlos crecer Pues lo asesinaron Y es la imagen de una campaña importante que realiza una asociación Que es lo que debemos hacer los ciudadanos de bien Los que creemos en familia Los que somos hijos Nacidos de hombre y mujer O somos adoptados Pero con pareja como manda Dios Hombre y mujer los creó No un par de gays O lesbianas Que son pareja Y quieren adoptar niños Eso no se puede permitir jamás Ni vamos a permitir La corte constitucional debe decir no Por eso se van a recoger Dos millones de firmas Usted debe firmar ¿Usted firmaría? ¿O está de acuerdo con que los hijos Nazcan con trauma Viendose besar a la mamá? ¿Cuál es su mamá? No, ella ¿Y su papá? Ella ¿Quién es su papá? ¿La loca esa? ¿O el gay ese? No, tampoco Eso no es así Hay que decir Familia, hombre y mujer También les voy a mostrar Las motos más caras Que se venden en Colombia ¿Cuáles son? También lo que habíamos quedado En la moto Yamaha Tracer Que el salón del automóvil De Bogotá se presentó En la Yamaha de tres cilindros Una Yamaha muy rápida Y la Benelli 302 Que también se presentó En el salón internacional Del automóvil Comenzamos Accidentes en moto Muchos accidentes Hoy en Bucaramanga En Florida Blanca Una muchacha Que se comió un semáforo O se comió la prelación De la vía No respetó Porque iba mirándose Los cucos O pintándose los labios O mirándose las cejas Por el retrovisor Y no miró adelante Se pasó por un andén Volteó y ¡pum! Le cayó encima A un motociclista Que es el ador De la clínica Ardila Lule Otro accidente Que hubo De frente a la brigada Y otro accidente más El vehículo de placas HWK 945 Era conducido Por esta mujer Que al parecer Invadió al separador Posteriormente Colisionó con el motociclista El vehículo se volcó Un accidente Entre un automóvil Y una moto En la cual El automóvil Le quitó La prelación Al motociclista Y Acción De la colisión Hubo volcamiento Total del vehículo El guarda de seguridad Trabajador De la clínica Ardila Lule Que quedó bajo el automóvil Sufrió varias fracturas En sus extremidades Por lo que fue internado De inmediato El celador vigilante Que trabajaba ahí Dicen que fue Un partidario de brazos Y la muchacha Pues no salió Salió y les Horas después Del accidente Agentes de tránsito Hicieron las labores De levantamiento Del vehículo Que sufrió El mayor impacto Los vehículos Van hacia Los patios oficiales En Caneco Esto día Para mandar el informe A la Fiscalía General En este sector Los semáforos Funcionan de manera Intermitente Lo que estaría Generando varios accidentes Para todo eso Pues la gente Pues se asustó Porque pensará Que hubo muertos En cercanías A la Quinta Brigada Del Ejército Se presentó también Otro hecho Que involucró A un taxista Con un motociclista En las últimas horas También en la vía Piedecuesta Florida Hubo un accidente Exactamente En el sector De Platacero La víctima mortal Sería una mujer Bueno Terrible esa situación Vi a un Carmen De Nena Mejía Que presentó Esta noticia Pero Es imposible Que una mujer O alguna persona Vaya manejando Un carro O una moto Y vaya distraído ¿Qué pasa Con algunas mujeres Que usted la ve En los semáforos La cogen El teléfono Así Uy no Motociclista también Y cogen el teléfono Es así Moquitorcillos Etipichos Y todo Y mal vistos Viscos Viscos también Con la miradita O los ojos cruzaditos Y se les olvida Que va manejando ¿Y cuál es el problema? Causan accidentes Perjudican a otras personas ¿Cuál es la vieja esa? Vea Que salió corriendo Para que no le agragaron Las cámaras Pero tranquila Que aquí la mostramos La que vaya Eso con ella Ahí Párate ahí Párate ahí Un poquitico atrás Con el cursor Hágame el favor Ahí donde se ve mejor ¿Cuál es esa vieja? Pues una que va Como con un uniforme Trabajadora de la salud Tal vez se iba pintando Se iba mirando Los cucos Arreglando las chacletas O echándose de resodorante Para evitar el violín Algunas jodas de esas Pero Pero irresponsable En total Increíble que esto Siga pasando Y motociclistas también Que van Es como Como loca En chacletas Ay carajo Se cayó ese man Van Manejando fuerte Y se lo mete Por detrás A un carro En la carrera 33 Frente a la brigada En un sector Donde hay que reducir La velocidad Es que son bien Remulas Ahora si Vamos a saludar A los amigos Que están de cumpleaños Pero sobre todo Quiero saludar A mi hermanito Fabio Velázquez Pereira Que está cumpliendo Un año más de vida Mi hermanito Fabio Velázquez Pereira Junto con su esposa Maguera y Ramón Sus hijos Cristian Y Juan Pablo Los felicitamos En el día Lo mismo que Mi mami Mi papi Mis hermanitos Todos saludamos Y mis hermanas Saludamos a este Gran hermano Fabio Velázquez Pereira También saludo Motero Para otro gran amigo Que está de cumpleaños Se llama ¿Cómo es que se llama Este muchacho? Benito Vera En Villa Carolina De Girón Benito Vera Es trabajador Del edificio Finsema Uno de los guardias De aquí Del edificio Finsema El Peladito De parte de su esposa También de sus hijas Benito Dios lo siga bendiciendo Dios le dé mucha sabiduría Le dé bienestar Estabilidad Y le conceda Todos los deseos De su corazón Lo mismo que Otro gran amigo Presidente del Club Motosport Bucaramanga Luchito Villamizar Bugy Rolling Que está cumpliendo 36 años Yeca Vargas También está publicando Perdón Cumpliendo años Miguel Ángel Rueda Guerrero Heidi Di Natali Regulo Antonio Olayi Pedraza Un gran amigo Con el que trabajamos En el Currinche Hace muchísimos años Está cumpliendo años También Pablo Andrea Rivera Laura Yala Una voluntosa mujer Por supuesto Mi hermanito Fabio Velázquez Pereira Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Otro accidente De tránsito ¿Cómo es posible Que yo como Dueño de carro De taxi Tenga un conductor Que también parece Una vieja Elevado Pensando en los huevos Del gallo Así no vaya elevado Pero son de esos manes Que tienen que hacer Tachistas Y conductores O de motocicletas También eso va para todos Porque todos Cometen el mismo error Llegan A una vía Donde hay un pare ¿Y qué hacen? Sacan la mitad del carro O se quieren mandar a todas Y se les olvida Que viene alguien Y pa Mira este animal Y dijo que era Que el carro El taxi No le frenó Le frenó Eche a otro Con ese cuento Pero el patrón Debe sacar Y que nadie Le traba un tipo De estos Que es un peligro Tenerlo Y me causa A mí daño Porque cuánto Deja el carro De trabajar De recibir plata De pagar las cuotas En el banco Y todo Se estrelló Contra este camión Y lo volteó El accidente Ocurrió en la carrera 16 Con calle 37 En el centro De Bucaramanga Cuando el conductor De este taxi Omitió la señal De par Y chocó Contra un furgón Que transitaba En sentido sur-norte Lo alcanzo a ver Le pongo el pie Al freno Y no me frenó bien Y donde yo venga Mal mandado Nos chocamos de frente Y nos matamos El fuerte impacto Provocó el volcamiento Del furgón Que terminó Estrellándose Contra la fachada De un local comercial El taxi Me golpea por detrás Y se estabiliza La turbo ¿Y chocó contra esto? Chocó contra esto, sí ¿Y por fortuna? No, no me Sí, no No me pasó nada Mientras los vehículos Eran retirados de la vía Las autoridades Suspendieron el tránsito Por fortuna Ninguno de los dos conductores Ni los pasajeros Del vehículo De servicio público Resultaron afectados Hola Vea usted Increíble Pero eso pasó La falta de responsabilidades Ese taxista ¿Qué tal? ¿Usted lo contrataría Como conductor? Ney, muéstremelo otra vez Porque yo quiero verle la cara Cuando está dando la declaración Que dice que no le frenó el carro Que no No me frenó el carro Uy, donde venga más rápido Me mato Por Dios Qué tipo irresponsable Es que hay algunos De estos muchachos Que como el carro No es de ellos Les importa cinco Les importa cinco Perjudicar al dueño Mírele bien la carita A los dueños de taxis Para que Nunca vayan a contratar A una persona Como estas Que gracias a Dios No causó muertos No causó heridos Pero que imagina Donde le frean El de una moto El que Sea la víctima De un irresponsable De esto Que el carro no me frenó Qué tal eso Dios mío Hay que reconocer los errores Hay que ser varón Bueno Sigamos en impacto Mejor el defensor De los motociclistas Quiero saludar a uno De los buenos taxistas Que tiene Bucaramanga Que es una persona Responsable Seria A mi amigo Hermes Torres Conductor del taxi De placas XBO193 Que nos está sintonizando En este momento Muchas gracias Hermes Saludos motero Dios lo bendiga También saludos a Deciré Que nos está sintonizando En la ciudad de Cúcuta Una bella y voluptuosa modelo Este otro accidente De tránsito Sufrió fracturas graves En sus piernas Por un conductor De un carro Que omitió el pare En el centro de Bucaramanga Van a ver ustedes El conductor del carro Debía hacer el pare Venía el motociclista Y le pasó lo mismo Que el taxista Venía a toda mecha Y se le olvida frenar Tan duro sería el golpe Del tipo del taxi Que volteó el camión Y tan duro sería el golpe Que le partió las piernas A este motociclista A las dos Mientras las autoridades De tránsito Adelante a la investigación Las primeras versiones De testigos Que se encontraban En el lugar Señalan que el accidente Se habría originado Por la imprudencia Del conductor del carro El motociclista Sufrió fracturas En sus extremidades Inferiores Venía la moto Y el carro Venía despacitico Pero la moto Ya había pasado Casi la mitad Y el carro Tal vez El pito de la gente De los otros carros Aceleran un poco Pues señorita El señor De la moto Iba pasando Y el carro Venía siempre Pero el carro Venía embalado Y lo alcanzó A agarrar Y lo atropelló Pero el de la moto Ya iba pasando Y no que el carro Venía muy embalado Este es otro caso De accidente Que se presenta A diario En la ciudad Por imprudencia A los conductores No acatar Las señales De tránsito O conducir Con exceso de velocidad Son las causas Más frecuentes De este tipo De situaciones Terrible Qué imprudencias Por Dios Las que se comenten No se puede permitir Eso Dios mío Porque mire Cuánta gente Resulta perjudicada Dígame Quién le va atrás A un señor De esos Y este señor Por lo menos Si tendría Una póliza De seguro Si hubiera comprado La póliza A CISPOL Vida de manejar Paga mil pesos diarios Que son mil pesos En un día Que a usted Le asegura Que cuando Se parten Las piernas En un accidente Como eso Así tenga seguro A usted le dan Treinta mil pesos diarios Si usted Si ese señor Llega a perder Una pierna Un pie O un dedo O una oreja O un diente Le dan casi que Treinta millones Cuarenta millones De pesos Si pierde la vida Le dan treinta millones Entonces compre La póliza En seguros manejar Y ya sabe Evite Usted subirse a Metrolínea Porque con esos trancones Usted no sale De los trancones Terrible Pasan los buses llenos No los recogen Pasan dos y tres buses Y usted queda parado Esperando ¿Por qué? Porque usted debe Comprar una moto ¿En dónde debe Comprar la moto? Pues sencillo Compre la moto En motos y motos Motos y motos ¿Qué pasó? Está en diferentes Sectores de Bucarabanga Hay una promoción Especial que a usted Le regalan El seguro obligatorio De accidentes de tránsito Que le regalan Si usted compra En este 2015 La Agility Fly 125 La Kinko Agility Naked O La también La La Agility 150 Le dan a usted Precios especiales Están de descuento En motos y motos En Girón Florida Y Piedecuesta ¿En Girón ¿Dónde está la dirección? En Florida ¿En dónde está la dirección? Dios Motos y motos Bueno Más adelante Porque se embolató Seguimos En San Vicente De Chucurí En San Vicente De Chucurí La policía Comenzó Una buena campaña Para marcar Las motos Y evitar Que las motos Robadas Se comercialicen Y por lo menos Todas las partes De la moto En caso de alguna De alguna reclamación De algún robo Los mecánicos No puedan usar Esas partes robadas Y no se Y no puedan comprar motos Y no puedan Acahuetear tampoco La venta de motos Robadas O la venta De repuestos robados Bueno Este programa Hoy es un desastre Vamos con La Ya se la voy a mostrar Tenemos un problema Con el equipo Bueno Hágale La campaña La policía Se realizó esta vez En el municipio De San Vicente De Chucurí Segunda población Con mayor número De denuncias Por el robo De motocicletas En Santander Estamos implementando Es la marcación De las motocicletas Si bien es cierto Pues marcarla De pronto no evita Que se la lleven Si evita que de pronto Una persona caiga Y la compra Caiga en el error De comprarla Al estar Al estar marcada La motocicleta Y las partes De la misma Ya hemos hecho Capturas de personas Que se han dedicado A este fenómeno También en coordinación Con la fiscalía En este sector Del país La principal recomendación De las autoridades Para evitar el robo A los velocípedos Es no dejarlos abandonados Ya que la modalidad Que registra Mayor número de casos De hurto En la región Primero que todo No debemos dejar Nuestra motocicleta Abandonada La mayoría De los casos Se presentan Porque la moto La dejamos abandonada En lugares En donde pues No se debe parquear Y los ladrones Pues aprovechan eso Para llevarse la Alada Que es la modalidad Principal Entonces lo que Les estamos recomendando A los ciudadanos Es utilicen Los parqueaderos Primero que todo Pero si no tienen La posibilidad Pues utilicen Algunos mecanismos Para evitar Y hacer más difícil El accionar De los delincuentes Utilizar candados En las motocicletas Utilizar alarmas En las motos También se puede utilizar Hay sistemas De GPS Que también se pueden utilizar Para las motocicletas Y para poderlas Ubicar Las campañas De la policía Se intensificarán Buscando reducir Los hurtos De estos vehículos Ya que este Es el delito Que más ha incrementado En los últimos tiempos En el departamento Ah, tremendo El robo de motos Pero Lo único Es que uno No debe dar papaya Es el mejor seguro No dejar la moto por ahí Hay gente Que es conchuda Deja las motos En la calle Y hasta la llave Es puesta Y el casco Allá al lado Por Dios No debemos papaya Tratemos de evitar Que esas cosas Palen Mire donde podemos Conseguir motos Aproveche la promoción Porque es que Motos y motos Este fin de semana El domingo También abren Motos y motos En cuáles son Las direcciones De motos y motos Que venden La Agility Naked La Agility Fly La Agility Naked Y también la Agility 150 Le regalan el SOAT En la principal Boulevard Santander Carrera 20 Esquina También en la carrera 27 Número 52 88 Al lado de la González Valencia Al lado de Suzuki Está motos y motos En el barrio La Libertad De Florida Blanca En la carrera 33 99 30 En Lebrija En la nueva dirección En la calle 12 Número 7 65 Primer piso Y también En pie de cuesta En la nueva dirección En la carrera 6 12 91 Están motos y motos Y también Para que todos los Agentes del sur Puedan comprar motos Ahora están motos y motos En el barrio Caldas Frente a la estación De Ah perdón Frente a la bomba De 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 Bueno La bomba De Allá en el barrio Caldas En la carrera 33 109 47 Nuevo punto de Venta de motos Y motos Seguimos en impacto La Tractomula Ah no Vamos con Vamos con la pausa Con nuestros anunciantes Cierto Vamos con nuestros amigos De carbón y leña Y También Con Ford Plus Donde usted debe comprar Los cascos Chalecas Chalecos Chaquetas Guantes Eh Defensa de la moto Chipichapes Santanderiana de cascos Y Ford Plus El sector de la moto De la Concordia De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y leña Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En caña veral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga El defensor de los motociclistas Saludo motero para mi amigo José Morales De la empresa de reciclaje Reuso En la carrera 17 B49 23 O sea, frente al parque La moto de la concordia Mi amigo José Morales De Reuso Una recicladora Estás sintonizando Los saludos motero Para él, para su esposa La familia Para Marjorie Tatiana Arisa Que vive en Ocaña Norte de Santander Para Lady Soto Rojas También para Mi amigo Nelson Becerra De Girón Álvaro Angarita Que mañana Va a ir a Carbón y leña A comer Porque le encanta Que los sábados Allí en Carbón y leña Hay Cerdo a la llanera Y carne de risa a la llanera Felicitaciones a las personas Que mañana vamos a estar En Carbón y leña Los que quieran Que nos tomemos una foto Los que quieran Que les tomen nombre De que ven impacto Vayan a Carbón y leña A almorzar A las 12 y media Estoy ya en Carbón y leña Para que Aprovechen Coman rico Y además Me entreguen el papelito De la familia Y el barrio donde vive Tenganlo escrito Para que le quede más fácil De una vez Seguimos en impacto Una tractomula Algo pasó ¿Sería que el conductor De la tractomula Cometió alguna imprudencia? ¿O fue el ciclista Que se abrió O que se metió Cuando la tractomula Se abrió Y no alcanzó A reaccionar a tiempo Y la tractomula Le pasó por encima ¿Cómo fue que murió Este hombre? El trágico hecho Ocurrió en el Boulevard Bolívar Con carrera 21 Cuando una acción De manejo Que es analizada Por tránsito Una tractomula Arrolló a un ciclista Los hechos Son materia de investigación En esos momentos Ocurre llegando A la Glorieta De San Francisco Y En el cual fue Un hecho Lamentable Porque En este año Las cifras De morbilidad Han descendido Igual que el año pasado Han disminuido Pero aquí Si ya vemos Que se nos Vuelven a disparar En estos momentos Las estadísticas De morbilidad El cuerpo del hombre Alcanzó a ser llevado Al hospital universitario De Santander Pero falleció Al recibir La atención médica Él iba para la casa En una cicla ¿Qué pasó? Cuando lo atropelló Una mula Tiene lesiones El ciclista Es trasladado A cerviclínicos Dromédicas Y es remitido Al hospital universitario Donde fallece A las 4 Y 30 De la mañana Aproximadamente La familia Identificó a la víctima Como Inardo Ose De 45 años Un hombre dedicado A la venta A chatarra Y quien todos los días Se movilizaba En su bicicleta Desde el centro De Bucaramanga Hasta su casa En el barrio Morrico Él iba para la casa Era apenas salida Del trabajo ¿Dónde trabaja? Él trabaja En la quinta En la chatarrería Pues prudencia El de la mula Porque él era muy O sea Él para manejar No era bruto Ni nada Él tenía mucho cuidado El hombre Era natural Del Carmen de Chucurí Donde su familia Le brindará La cristiana Sepultura Terrible Terrible Porque Un muchacho De estos Tal vez no se cuidó O se confió Es que los conductores De Tractomula A veces Tienen puntos ciegos Tienen que abrirse Para tomar una vía Y yo he visto Motociclistas Y he visto hasta taxis Que cuando la Tractomula Se abre A la izquierda Porque va a tomarla A la curva A la derecha Los tipos se le meten Por el lado derecho Imagínense Que pasa Los aplasta Con las llantas Y hemos visto Muchos accidentes En carretera En las ciudades En todas partes Porque la gente No es responsable La gente No se sabe cuidar Dios mío Qué peligro Qué problema Con esa gente Que no se cuida En el barrio En el barrio comuneros De Bucaramanga Hay muchos Suspendios de drogas Eso sí Usted ve la mano De desechables Desfilando Sobre todo En la calle ¿Cuál es esa? La calle octava La sexta La séptima Usted ve cualquier cantidad De la quince Hacia arriba ¡Wow! Terrible Sobre todo En la carrera dieciocho Hay muchos Suspendios de drogas En la diecisiete Muchos Y yo no sé por qué Ahí cerquita A dos cuadras Está la estación Norte de policía ¿Por qué no Hacen un trabajo Especial la Sijín? Bueno Pero aquí Al menos hicieron algo Llegaron Le cayeron A un sitio En donde el tipo Les encargaba Bicicletas robadas A los ñeros Celulares Lo que fuera Pero lo que fuera Fue bicicletas Que robaban Identifique Cuál de esas bicicletas Es de usted O de algún familiar O de algún amigo suyo Porque la gran mayoría De estas bicicletas Eran conducidas por mujeres Los ñeritos Con un pico de botella Con un cuchillo Se les acercaban a las muchachas A las mujeres Especialmente estudiantes Que iban para la UIS En bicicleta Las atracaban Y les robaban la bicicleta Y esos ñeritos Iban y le cambiaban Por un bazuco Por dos marihuanos A este rata Que cogió a la policía La acción fue adelantada Por la Sijín En el barrio Comuneros Donde se conocía Que este sujeto Se dedicaba A la comercialización De cocaína Y pastillas de ribotril Una droga Que nuevamente Vuelve a aparecer Dentro de las incautaciones De la policía Los habitantes de calle Normalmente Hacen su acceso A este barrio Chapinero Comuneros Con el fin de vender El producto De lo que han recolectado De lo que han reciclado Y posterior a esto Los bandidos Aprovechan Esta presencia Para venderle Sustancias alucinógenas En aras de cumplimiento A desmantelar Estas bandas Se hace un registro Allanamiento En el barrio Comuneros Logrando la captura De una persona De 41 años De edad Se le encuentran En su poder 113 gramos De cloridato De cocaína 26 pastillas Ribotil Y 6 bicicletas La sorpresa Para los uniformados Fue encontrar Estas 6 bicicletas Que de acuerdo Con lo expresado Por el hombre Se las dejan Empeñadas Los consumidores De alucinógenos Lo que nos indica Que los habitantes De calle O algunas personas Consumidoras Cometen hurtos Llevan estos elementos Para cambiarlos Por droga Es una importante Captura Que se logra Para desarticular Estas bandas Que operan En este sector La Sijín De la policía Trata de investigar Si las bicicletas Pertenecían en realidad A los consumidores O habían sido robadas En lo ocurrió El presente año Se han adelantado 332 capturas Por el delito De tráfico Fabricación O porte Estupefacientes Que bien Que buen trabajo Que hace la policía Y le falta Que le caiga A otros sitios En donde Como le digo yo Están Los nyeros Roban celulares Y los cambian allá Tipos que se especializan En decirle a los nyeros En tener las banditas Deñeritos De desechables Y sobre todo De menores de edad Deñeritas Para que roben celulares Y ellos se los cambian Por droga Y los miserables Los venden Porque miren Un tipo que Venda un celular robado O que compre Un celular robado Es un delincuente Porque está patrocinando Con ese celular Que robaron Pueden haber apuñalado A alguien Pueden haber matado A alguien Y cual es el problema Que se meten en un lío Porque como a un tipo Que lo va a presentar Lo va a mostrar Más adelante Que en el barrio La cumbre Después de esta nota Que lo cogieron Con celulares robados Y uno de esos celulares Al parecer Tiene un muerto encima Entonces el tipo Va para la cárcel Por el delito De cohecho También le van a meter Ese delito Por rata Para que se ponga A comprar esas vainas Miren como en Zapatoca Fue el epicentro De un temblor A 7.5 kilómetros De Zapatoca Fue el epicentro De un temblor De tierra O de un movimiento Sísmico Que se presentó Que se sintió En toda Colombia Y se presentó Sobre las 11.45 De la noche En todo el país Se sintió El temblor Fue de 4.7 grados Y se sintió Hasta la capital Santanderiana Según la red sísmica Sus características Fueron de 1.513 kilómetros De profundidad Y 4.7 grados De magnitud En la escala De Richter Sobre el temblor Pues sí La gente Pues la comunidad Ha expresado Que fue muy fuerte Pues como sabemos Aquí en Zapatoca Todos los movimientos Delúdicos Que se presentan En la mesa De Los Santos Se sienten también Por lo que estamos Aquí Frontera Con el municipio De Los Santos Sobre esa mesa Por lo tanto La comunidad Ha expresado Y hemos estado Al tanto Con los bomberos Con la defensa civil Que son Las docentes Que actualmente Que tenemos Que tenemos En el municipio Y no No se ha confirmado Ningún riesgo Y ninguna situación Todo se encuentra Muy normalmente En Zapatoca El movimiento sísmico No causó emergencias En Zapatoca Así lo confirmó La oficina De gestión Del riesgo Del municipio La recomendación Nosotros Hicimos ya Unos simulacos Con un contrato Que hicimos El año pasado Para la Gestión del riesgo Entonces Se le Dice O se le Comunica A todo Ciudadano Del municipio De Zapatoca Que Se asistieron A esos simulacos Y a los colegios O los Institucionales Las autoridades Advierten a la comunidad De posibles réplicas Durante el fin de semana Bueno Terrible Terrible La situación Esa hombre Esa se siente Muy duro Un temblor de tierra Y sobre todo En un edificio alto Yo vivo en un sexto piso Y lo sentí muy fuerte Ahora imagínese Que compré Un apartamento En un piso 22 Como lo iría a sentir Los temblores de tierra Muy fuertes Gracias a Dios Bucaramanga Y todo el país Tiene construcciones Que obliga El gobierno nacional Y las normas De urbanismo A que sean Antisísmicas Y es una ventaja Porque Se mueve duro Un edificio Cuando tiembla Vamos con la pausa No Vamos de una vez Ah quiero saludar A decir Una hermosa cucuteña Que en este momento Nos está sintonizando Y nos escribe Y Felicitaciones Es una mujer muy bella Muchas gracias También Veamos ahora Lo que les comenté Antes de presentar esta nota ¿Cómo es posible Que usted compre Un celular robado? Mire Yo a veces Cuando voy a Bucacentro Voy donde mi amigo Ricardo Ramírez O voy donde los celulares Sotero O voy donde Leonardo Gómez Ahí en toda la esquina Y está uno Comprándoles cualquier cosa O llevándole el celular A que le arreglen cualquier cosa Cuando llega gente Venga ¿No tiene un celular de segunda? Un celular de segunda La mayoría de las veces Es robado Gracias a Dios Ninguno de esos amigos Que les comenté Venden celulares robados Pero en Bucacentro Uno que otro Si vende celulares robados Entonces Mire usted Si ese celular Puede ser robado Tengo un muerto encima Usted no tiene antecedentes De ese celular Lo llegan a usted A coger con un celular De esos Y como le pasó A este tipo Del barrio de la cumbre Le pueden cargar Hasta un muerto encima Fue sorprendido Cuando transitaba Por el barrio de la cumbre Florida Blanca Y la policía Al requisarlo Le encontró Un celular reportado Como hurtado Y otros De los que no pudo mostrar La legalidad De su adquisición Al hacerle la verificación De antecedentes A los celulares Por la página E-mail Colombia Se logra Determinar Que uno de esos celulares Había sido hurtado Reportaba el hurto El de los otros Diez celulares De ninguno Tenía documentación Por lo cual Se procede A hacer la captura Por el delito De receptación Y a dejarlo a disposición De la Fiscalía General La policía Investiga si el sujeto Pretendía negociar Estos celulares En los negocios Dedicados a la venta De teléfonos móviles Al observar Personas sospechosas O personas Que se encuentren Vendiendo celulares O a veces Cambiándola por dosis De droga Avisar A la policía Nacional De inmediato Al 123 O al número único Del cuadrante Más cercano Donde se encuentre Y avisar Oportunamente La policía Para lograr Impactar Este delito Que tanto daño Nos hace La principal Recomendación De las autoridades Sigue siendo Que solo Se adquieren Estos aparatos En sitios autorizados Evitando Que estas redes Continúen Con su negocio Racho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Quiero presentar Saludo motero A María Serafina Murillo En apartado Chocó A Heriberto Bendecido Ah no Apartado de Antioquia No Chocó Disculpen Que burro A Heriberto Bendecido A María Fernanda Y Razabal Que nos está sintonizando A Giselle Galvis Una hermosa Y voluptuosa nena En la ciudad de Bogotá A Oriana Lira Que también nos sintoniza En Ocaña Mar Yurita Tiana Arisa Ana Rojas Elda Gómez Que le encanta El programa también Quiero saludar también A otras personas Como Alex Pico Castro A Néstor Javier Páez Mantilla A Darío Ferreira Edgar José Montes También saludar A Pati Ríos Uy son muchos Los televidentes Que siempre están con nosotros No se le olvide Mire Usted evite subirse Al sistema de transporte Masivo Metrolínea Porque es malo Está lleno Los buses Se prenden Candela Como el bus que Yo no sé por qué No me mandaron Esa noticia A los televidentes Pero Si está el bus De Metrolínea Quemándose Como el que se estaba Quemando hoy Ah no Ayer Pues tome el video Y mándeme el video Y las fotos O los buses Que se prenden Cuando va lleno De gente Por el calor Imagina usted Gracias a Dios No ha ocurrido Nunca una tragedia Pero se recalienta Y se recalienta el sistema Y se Bueno Bota los filtros Y bota todo Y ese es un humo terrible ¿Qué accidente? Por eso Compre una moto ¿En dónde? No compre cualquier moto Aproveche que hay la moto Muy rápida Se llama La Agility 150 ¿Y dónde la venden? En motos y motos ¿Cuáles las direcciones Donde están motos y motos? Motos y motos Está en Bucaramanga En la principal En el Boulevard Santander Carrera 20 esquina Boulevard Santander Carrera 20 esquina Una cuadra abajo De la Glorieta El Parque San Francisco En la carrera 27 Con número 52 88 También está Motos y motos En el barrio La Libertad En la carrera 33 99 30 Están bien motos y motos En Lebrija Cambió de dirección En la calle 12 765 En el primer piso Al lado del parque principal En Pidecuesta También tiene nueva dirección Al lado del parque En la carrera sexta 12 91 Está motos y motos Y ahora Para la gente del sur Hay un nuevo punto De motos y motos En el barrio Caldas Carrera 33 109 47 Motos y motos Tiene promoción Le regala el SOA Y te obsequia también Un motomax La BW Perdón La BW La Fly La Agility Fly 125 La Agility Naked Que es muy parecida A la BW Nueva que hay Y la Agility 150 Aproveche los planes De crédito La facilidad Grandísima Que le entrega Motos y motos Para comprar Motor nueva Seguimos ¿Cómo fue que Lucho Arango Un líder Del ¿Cómo es que se llama? De los pescadores De Barranca Bermeja Resultó asesinado Porque les decía Y se le emberracaba A los pescadores Que pescaban con Trasmayo Trasmayo es Esa red Que pesca Hasta los pececitos Pequeñitos Los sacaban No los dejaban crecer Por eso se iba agotando La pesca Él les decía Mire Si ustedes pescan eso Se va a acabar el pescadito Vamos a quedar Con hambre Los hijos suyos En el día de mañana No van a tener que comer Hay gente que pescaba Hasta con dinamita Y él se oponía A todo eso Por eso Los grupos Perdón Los pescadores malucos Los ratas Los que hacían esa vaina A los muertos de hambre Le dijeron a los grupos Armados ilegales Que ese señor Los estaba molestando Le inventaron cualquier cosa Cantidad de cosas Y como eso La mayoría de los grupos armados Son por gente bruta Por falta Gente de falta de inteligencia Pues ¿Qué pasó? Lo mataron Y hoy le hicieron un homenaje Y le hacemos Aquí en Impacto Este gran homenaje A este gran líder De los pescadores artesanales De Barranca Bermeja Y del Vandalena Medio Esta es una de las frases Que la comunidad más recuerda De Luis Alberto Arango Presidente de la Asociación De Pescadores y Acuicultores Del Llanito Apal Quien fue asesinado El 12 de febrero Del año 2009 La historia de este gran líder Inspiró a los investigadores Y relatores Del Grupo Regional De Memoria Histórica De la Universidad Pontificia Bolivariana De la Ciudad de Bucaramanga Sumarse al llamado nacional Que está haciendo El Centro Nacional De Memoria Histórica Para precisamente Que las academias De Colombia Se sientan también Un tanto responsables Con este ejercicio De memoria histórica Que tanto nos interesa A todos los colombianos En esta oportunidad La Universidad Pontificia Seccional Bucaramanga Se sumó a este llamado Del Centro Nacional Y nosotros Hicimos una selección Particular De tantos casos Conmemorativos En la región De Maldana Medio Decidimos trabajar El caso de Lucho Arango Por la significación Que tiene En el contexto De Barranca Y del Maldana Medio En esta investigación Hubo algo Que no quedó muy claro Para quienes la ejecutaron Y es la de Por qué Lucho Se convertiría En la piedra del zapato Para la organización Delincuencial Para que en la memoria Para que en la memoria No se olvide El trabajo que él estaba Haciendo en pro De los humedales De la pesca artesanal Y sobre todo Esto tan importante Que es para cada uno De nosotros Que son los recursos Naturales Que son como Derechos generacionales Esa parte Pues no queda Del todo clara Porque pareciera Entonces Que fue asesinado Porque defendía La pesca artesanal Y porque defendía Que no se utilizara El transmayo Y porque defendía La pureza De la ciénaga Este libro Que recopila La historia De Luis Arango Y este documental Serán entregados A los familiares Amigos Y pescadores Del corregimiento El Llanito Increíble Pero bueno Eso fue lo que Eso fue lo que Lo que ocurrió Con este gran pescador Terrible la situación Bueno prepárense Viene un afirmatón Mire La congresista Vivian Morales La que fue fiscal General de la nación Que por envidia Y porque le estaba Pensando callos duros A mucha gente dura Del gobierno La sacaron Del fiscal general De la nación Ella está liderando Porque es una mujer De principios de Dios Es una mujer Con principios Cristianos De familia A mi me criaron Papá y mamá A mi no me crió Ni una pareja De lesbianas Ni una pareja De gays A mi me criaron Una pareja Como manda Dios Como dice la palabra De Dios En el génesis Dios creó Hombre y mujer A su imagen Y semejanza Los creó Ahí no dice Ninguna parte Que creó gays Sino hombre y mujer Entonces ¿Qué tal que un niño Sea adoptado Por una pareja De estas Lesbianas O homosexuales Y se críe Viendo Viendo besarse A dos hombres Ah y el muchachito Entonces le va a hacer Besar a los chinitos De la escuela Y va O al colegio O del jardín infantil Y va a sufrir Matoneo Mientras se espera El resultado del debate Que se encuentra En su etapa definitiva En la corte constitucional Oro noticias Oro noticias Oro noticias Dialogó con algunos ciudadanos Para conocer su opinión Sobre este polémico tema No me parece terrible O sea yo no estoy de acuerdo Con eso Porque ¿Cómo se va a criar Esto Un niño Con dos hombres O con dos mujeres? ¿Cómo va a saber Quién es la mamá Y quién es el papá? No pues es algo Que no estoy de acuerdo Porque no No veo en el futuro Quién sabe Es que quiere hacer La vida de los peladitos No es una casa de la niñez Bueno ellos tienen Derechos civiles Como el derecho pensional El derecho de salud Que ya El congreso Y la corte constitucional Le ha dado eso Pero en cuanto a la adopción No estoy de acuerdo Porque yo soy cristiano Pues personalmente No estoy de acuerdo Porque me parece que Eso genera un mal ejemplo Para los menores de edad Porque pues Van a crecer Con una imagen de padre Que no es la adecuada Por su parte Miembros de la comunidad LGTBI Que no quisieron ser entrevistados Insistieron en que La orientación sexual De los padres No es una variable Que determine O garantice El desarrollo de los hijos En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Casados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Voy a arrancar Que su camión Uso camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar ¿Verdad?